Bien, tenemos algunos libros para mostrar. Si les parece, los mostramos antes de deberar la incógnita. Dale. Le agradecemos a Alicia López de Casenave, que nos mandó Los otros niños del pijama a rayas, Los Ángeles del Holocausto. Que es un libro que cuenta precisamente historias que tienen que ver con chicos que atravesaron la Segunda Guerra Mundial. Que parece que hoy es un tema que nos está atravesando el programa también, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Comenzamos con lo de Polonia y demás. Otro libro muy interesante que se llama Miami, de Hernán Iglesias Ilia. Turistas, colonos y aventureros en la última frontera de América Latina. Es un libro de Editorial Planeta que cuenta en forma de crónica cómo es la Miami de hoy, que ya no es la Miami cubana. Está muy bueno el libro. Yo lo empecé a leer. Rompe muchos esquemas. Muy interesante y además escrito con una dinámica muy particular. Le agradecemos también a Sangriel que nos mandó un libro de poemas de la creación al auge. Yo también tengo uno, sí, efectivamente. Dardo Escabino, Narraciones de la Independencia, Arqueología de un Fervor Contradictorio. Un buen libro para pensar el Bicentenario. Un gran pensador argentino, Dardo Escabino, que vive en Francia hace muchos años. Puedo comentar de un concurso, un concurso abierto para dibujantes, para material de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Creo que vamos a tener la inscripción para pedirle información. Ahí está, está abierta hasta el 19 de abril, especialmente para dibujantes, un concurso que surgió en Brasil. Bueno.